Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mariano Zapatero, soy el gerente del Club Astroiano de Calidad. Sed todos bienvenidos a este webinar sobre ecodiseño, sobre primeros pasos en el ecodiseño, que es también el primer hito o el primer paso del proyecto Gijón Ecodiseña, un proyecto que desarrollamos en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón. Bien, en este proyecto el Club de Calidad se implica porque dentro de nuestra misión está la promoción de la mejora de la gestión. En este sentido, dentro de la mejora de la gestión, uno de los principales vectores es la sostenibilidad y la apuesta por la economía circular, especialmente en los últimos años. Dentro de la economía circular, como no podría ser de otra manera, la apuesta por un concepto clave como es el ecodiseño. No voy a entrar en detalles sobre aspectos técnicos del ecodiseño, pero bueno, sabéis que su objetivo es mejorar el rendimiento medioambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, en todas sus etapas, y que es una disciplina o una herramienta que nos permite mejorar no solo el impacto medioambiental, sino también la eficiencia de las organizaciones, que es un interés especialmente interesante para cualquier tipo de organización que tenga algún tipo de producto. En este proyecto vamos a colaborar con Gijón Impulsa y con el Media Lab de la Universidad de Oviedo. Este proyecto será una iniciativa gratuita para promover el ecodiseño en empresas que formen parte del tejido económico de Gijón. Se incluye dentro de la convocatoria 2020 de incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial del Ayuntamiento de Gijón y lo que estamos buscando son empresas que se quieran iniciar en el ecodiseño. Empezaremos en enero del año 2021 aplicando las primeras fases del ecodiseño a los productos de las empresas que quieran participar. El proyecto de cara a las empresas tendrá tres fases. Una primera fase preparatoria, una segunda fase de análisis del ciclo de vida, y una tercera etapa con propuestas de mejora e entrega de resultados y se desarrollarán entre enero y mayo de 2021. Para explicar con detalle, no solo el proyecto, sino cómo pueden ser los primeros pasos de una iniciativa de ecodiseño, vamos a contar en este webinar con la colaboración de Ramón Rubio. Ramón es doctor ingeniero industrial, es profesor titular de la Universidad de Oviedo y director del Media Lab y será él quien nos presente todos los aspectos más técnicos de esta iniciativa. Así que Ramón, cuando quieras, quedamos en tus manos. Bien, muchas gracias Marino, Gemma, gracias por la invitación en primer lugar a participar tanto en el proyecto como en esta presentación. Si os parece, voy a compartir una pequeña presentación para hacer más amena y no que tengáis que estar viendo mi cara continuamente. Estos minutos seré breve, pero sí me gustaría desmigajar un poco en qué va a consistir el proyecto, los pasos que comentaba anteriormente el marino de ecodiseño, sobre todo poniéndome la piel, poniéndome los zapatos de una empresa que está viendo este vídeo y que dice, bueno, me puede interesar, pero ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? ¿En qué consta y qué voy a sacar yo, yo como empresa, de participar en este proyecto? Bueno, creo que ya hay alguna empresa interesada y quiero aprovechar el momento con una felicitación. Me gustaría felicitar a la empresa Samoa Industrial, que ya mostró su interés por participar en este proyecto y que ayer fue ganada, ordenada por el Ayuntamiento de Gijón, por su trayectoria empresarial. El jurado creo que recogía por su interés en la investigación, en la innovación continua de sus productos. Y viene muy al caso, puesto que es una de las empresas que ya mostró su interés en participar en el proyecto y que no podía ser de otra forma, puesto porque el ecodiseño es innovación, es mejora, como decía Marino, de producto, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino que abarca mucho más. Abarca que nuestros trabajadores estén más contentos, que podamos adelantarnos a la implementación de normativa europea, que podamos mejorar a medio y largo plazo el rendimiento económico, las amortizaciones de nuestros equipos. Entre otras cosas. Bueno, pues vaya por delante primero ese reconocimiento. Y cuando yo estaba pensando qué es lo que va a obtener la empresa participando en este proyecto, yo creo que si lo tuviéramos que resumir en una palabra, esta sería, yo creo que, cultura medioambiental. Es muy importante que nuestro tejido asturiano industrial, nuestro tejido empresarial de la ciudad de Gijón, vayamos poco a poco impregnándonos de lo importante e interesante para la empresa, que es tener una cultura medioambiental y dejar de verlo como algo que, bueno, accesorio no importante, no capital en la misión o visión de una empresa. Y es algo que vamos aprendiendo no porque lo estudiamos en la academia, aquí en la universidad, que también, sino porque solemos mirar mucho de reojo a unos vecinos que tenemos en el País Vasco, que llevan más de 20 años con una cultura medioambiental, cultura de ecodiseñar en sus empresas. Y es una industria, bueno, similar a la que tenemos aquí en Asturias y allí está funcionando. Y están logrando ser más competitivos gracias a participar a proyectos como el que ha lanzado ahora mismo el Club de Calidad de la mano de Gijón Impulsa. Entonces, sería como el objetivo de empresa que participa, que entra en enero, que sale en mayo, con unos resultados, pero que yo creo que casi lo importante es empezar a ver el mundo de otra manera, empezar a ver los procesos de otra manera. Nosotros estamos en el mediador de la Universidad de Oviedo participando ya de proyectos de ecodiseño con empresas de aquí de Gijón y son los primeros en darse cuenta, después de hacer un análisis, exhaustivo de su ciclo de vida, decir, anda, pues no sabía que el material que estoy utilizando aquí, que puede ser emplazado por otros, que más daño está haciendo. Y es un daño que está haciendo no solo al medioambiente, sino a lo mejor a la salud de los trabajadores. Ah, pues vamos a realizar otro proyecto de investigación para intentar mejorarlo. Es tener en cuenta a partir de ahora la salud, el agotamiento de recursos, el daño al medioambiente. Yo creo que es lo que nos gustaría que saliera de este proyecto. Vale, muy bien. ¿Y de qué consta? Bueno, pues el proceso de ecodiseño, desgraciadamente, es un proceso largo. Un proceso largo que en cinco meses no se puede hacer. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es, vamos a intentar hacer los primeros pasos, los primeros pasos de la fase de ecodiseño y luego facilitar a la empresa los caminos a seguir, si quieren seguir trabajando en ello. Esos primeros pasos es lo que se conoce como planificación estratégica en los ciclos de diseño industrial. Y esa planificación estratégica, en el caso del ecodiseño, consta de tres fases. Tres fases que vemos ahí, que vamos a seguir ese orden temporal. Empezaremos con una preparación del proyecto, empezaremos ya en enero, para a continuación estudiar los aspectos ambientales y terminaremos con una propuesta de ideas de mejora para la empresa. Os voy a contar un poquito más de cada una de ellas, para que entendamos bien qué es lo que va en la preparación del proyecto, en la fase 2 de aspectos ambientales y la fase 3 de ideas de mejora. Bien, empezamos entonces en enero en la fase 1 de preparación del proyecto. Y vamos a hacer tres cosas. En primer lugar, vamos a formar un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo formado por personal del Media Lab y por personal de la empresa. Es importante que se forme ese núcleo de comunicación, de confianza, de transparencia, de trabajo casi continuo, entre las dos entidades, para facilitar que todo el trabajo que se vaya a hacer después tenga sentido. Yo os pongo un ejemplo. Fijaros que si yo formo un equipo de trabajo, imaginaos que hago solo el trabajo desde el Media Lab y no cuento con nadie en la empresa, simplemente para informar de resultados. Y nosotros desde el principio observamos que hay un proceso, el producto que sea o el servicio que sea, que tiene que ser cambiado. Y trabajamos todo el rato sobre ese proceso. Cuando presentamos los resultados, decimos, mirad, este es el proceso que tenéis que cambiar o que tenemos que modificar en esto. Y entonces vosotros me decís, ya, pero es que no se puede tocar ese proceso. Entonces, hemos perdido tres meses de trabajo o cuatro meses de trabajo en investigar, en mejorar algo que no tiene sentido. Es decir, ese equipo de trabajo tiene que tener, tiene que haber una comunicación fluida, tiene que, de alguna manera, tener poder de decisión, puesto que si vamos a llegar a una serie de acciones a desarrollar, bueno, pues que al menos se puedan estudiar o se puedan implementar en el futuro. También, en esta primera fase, vamos a seleccionar el producto a que diseñar. Es algo que muchas de las empresas tienen miedo, puesto que dicen, bueno, esto del ecodiseño no sé muy bien qué es, pero bueno, tiene buena pinta, un programa del Ayuntamiento de Gijón, bueno, es interesante, pero es que no tengo ni idea que puedo diseñar. Vale, pues durante esta primera fase vamos a estudiarlo. Lo vamos a estudiar con vosotros y lo primero que tengo que deciros es que no tengáis ni mi miedo ni temor a... Es que no tengo un producto, ¿no? Porque esto de que diseñar me suena como a producto que yo hago muy físico a la mesa, ¿no? Una mesa que yo puedo diseñar o una lámpara, ¿no? Y en realidad no es del todo cierto, ¿no? Se puede ecodiseñar cualquier producto o servicio. O sea, tengo ejemplos de ecodiseño de kilómetros de autopista, ¿no? Para que veáis que es que cualquier cosa se puede diseñar. Es más, también, por deciros, el mayor número de empresas certificadas en la norma 14.006 de ecodiseño en España son estudios de arquitectura. Fijaros que son empresas de servicio y que no tienen un producto físico, ¿no? Pero, bueno, cada empresa es un caso, ¿no? Y con cada uno de vosotros, pues vamos a tratar de trabajar conjuntamente con el equipo de trabajo para seleccionar el mejor producto o servicio para poder ecodiseñar. Por último, tenemos los factores motivantes, y esto es importante también. Es decir, tenemos que poder llegar a escribir en un papel qué es lo que mueve a la empresa a participar en el proyecto de ecodiseño, a querer ecodiseñar. Pueden ser factores motivantes internos de la empresa, puesto que el gerente de la empresa se ha volcado en temas medioambientales porque quiere mejorar la salud de los trabajadores, porque a lo mejor pueden ser factores motivantes externos, porque hay una normativa europea que se va a implantar dentro de tres años y quiero adelantarme, o porque la competencia veo que está empezando a certificarse en ciertas normas relacionadas con el medioambiente y tiene pinta de que los futuros clientes nos las van a solicitar. Entonces, es importante seleccionar los factores motivantes, puesto que esos factores motivantes nos van a permitir seleccionar las mejores ideas de mejora que posteriormente obtendremos. Es decir, el equipo de trabajo puede ir a gerencia y decir, mira, tenemos cinco posibles vías de mejora. Entonces, en función de los factores motivantes, hemos visto que estas tres son primordiales y son las que deberíamos seguir trabajando. Entonces, en esta primera fase, que más o menos llevará algo menos de un mes, unas pocas semanas de trabajo, vamos a formar el equipo de trabajo transparente, de confianza, vamos a seleccionar el producto o servicio a codiseñar y vamos a tener muy claros cuáles son los factores motivantes que empujan a la empresa a poder participar de un proyecto de ecodiseño. Una vez terminado esto, vamos a pasar a la fase 2. Y en la fase 2 lo que hacemos es una fase de mucho trabajo, de mucho coco, en el que vamos a, en primer lugar, a delimitar la unidad funcional de lo que queremos ecodiseñar. Nosotros siempre decimos, no ecodiseñamos un producto, lo que estamos ecodiseñando es la unidad funcional. ¿Y esto qué es? Bueno, pues imaginaros, si tenemos una empresa que se dedica a hacer luminarias, nosotros no ecodiseñamos la luminaria, sino ecodiseñamos la unidad funcional en la que está embebida la luminaria. Es decir, ecodiseñamos los lúmenes que emiten esa luminaria. No ecodiseñamos ni la potencia que tiene, ni nada de eso. O sea, nosotros lo que queremos es definir cuál es la función que tiene el producto o servicio. Por ejemplo, si queremos ecodiseñar, no sé, por ejemplo, nosotros solemos decir una cafetera también. Es un típico ejemplo de ecodiseño. Bueno, pues en realidad no nos interesa tanto ecodiseñar la cafetera en sí, sino que ecodiseñamos la unidad funcional del sistema cafetera. La unidad funcional del sistema cafetera es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la función de? ¿Cuál es la función de la cafetera? Pues servir cafés. Pues nosotros lo que ecodiseñamos son cafés. Es cierto que la unidad funcional es algo más simple que decir simplemente cafés. Son cafés a una cierta temperatura y con una cierta calidad. Son las tres características que tiene que tener una unidad funcional. La función, la calidad y durante un tiempo. Entonces, igual que para la luminaria, no ecodiseñamos potencia de la luminaria, sino que ecodiseñamos la función de la luminaria, que es emitir luz. La luz, en este caso, la mediríamos por lúmenes con una determinada calidad o temperatura de color en este caso y durante un determinado tiempo de funcionamiento. Por tanto, tenemos que definir la unidad funcional en esta fase y tenemos que definir también el sistema producto. Si volvemos al caso de la luminaria, pues la luminaria tendrá una serie de emisores de luz, tendrá una carcasa, tendrá un... Pero es que esa carcasa también tiene un molde que ha hecho esa carcasa. Esa carcasa también hay que transportarla. Esa carcasa hay que desecharla. El molde que ha hecho la carcasa también hay que fabricarlo con otros materiales. Como veis, yo puedo seguir creciendo en conceptos, en entradas, de lo que afecta a la luminaria, que en realidad no solo es esa carcasa con esa luz, sino que hay un montón de entradas que afectan a la unidad funcional. Entonces, el producto luminaria se transforma en un sistema producto que puede crecer todo lo que yo quiera. O sea, puedo tener en cuenta el molde que hace la luminaria, puedo tener en cuenta el camión que transporta el molde que hace la luminaria y puedo tener en cuenta la gasolina que usa el camión que transporta el molde con la que se hace la luminaria. Puedo seguir creciendo todo lo que yo quiera. Bueno, pues tenemos que delimitarlo, porque si no, sería imposible hacer el análisis. Entonces, definida la unidad funcional, tenemos que delimitar el sistema producto a algo que sea manejable para nosotros y a continuación, bueno, pues hacemos un inventario de todos los materiales, energía, etcétera, que afecta a ese sistema producto y evaluamos su impacto medioambiental. Para esto hay software, hay tablas de ecoindicadores que nos indican cuál es el impacto medioambiental de cada una de esas entradas. Por ejemplo, si voy a utilizar 300 gramos de acero inoxidable, pues esos 300 gramos de acero inoxidable los cuantificamos, obtenemos cuál es el valor, cuál es el impacto numérico de esos 300 gramos de acero inoxidable. El definir la unidad funcional es importante también, y cierro ya en la fase 2, puesto que nos va a permitir comparar cosas. Nosotros aquí en la Universidad de Oviedo llevamos más de 50 proyectos fin de carrera relacionados con ecodiseño y hay uno que es muy socorrido, que utilizamos mucho porque toca muchos conceptos interesantes para nuestros clientes, que son el secador de pelo, por ejemplo. Y el secador de pelo es interesante porque, bueno, lo primero que hacen es analizar el producto y ven que tiene un ventilador y que tiene unas resistencias y que, entonces, lo primero que ven es, observan un ventilador que tiene 100 vatios, imaginamos, ¿no? O, bueno, los ventiladores, a lo mejor secadores, pues tienen un poco más de potencia, pero imagínanos que tenemos 100 vatios, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es, ay, pues mira, resulta que la fase de uso, porque nosotros vamos a hacer un análisis de ciclo de vida, desde que extraemos materiales, procesamos esos materiales, usamos esos materiales ya en forma de secador y luego hacemos el fin de vida, ¿no? O nos desechamos de alguna manera de esos materiales. Pues, resulta que, bueno, una de las cosas que aprenden es que todo lo que va enchufado a la corriente eléctrica y de ahí el fondo de pantalla que intencionadamente hemos puesto en esta diapositiva, todo lo que va enchufado a la corriente eléctrica tiene un impacto altísimo. Es muy perjudicial desde el punto de vista del ecodiseño. Vale. Entonces, ellos se dan cuenta y dicen, bueno, pues lo que tenemos que hacer es reducir la potencia del ventilador. Si en lugar de 100 vatios pongo un motor de 50 vatios, reduzco el consumo a la mitad, ¿no? Entonces, ese error que nosotros siempre subrayamos en rojo es un error de no tener claro el concepto de unidad funcional, ¿no? Puesto que con la mitad de potencia, utilizando la misma tecnología, utilizando la misma tecnología, ojo, no estoy cumpliendo la unidad funcional, puesto que no voy a obtener ni la misma velocidad ni la misma temperatura de aire en el secado, ¿no? Entonces, por eso decimos, no, tienes que mantener la unidad funcional y la unidad funcional nos va a permitir comparar la solución que tengo yo actual con las soluciones que se nos van a ocurrir después, ¿de acuerdo? No podemos comparar nunca un motor de 100 vatios con uno de 50 vatios, ¿no? En el caso de los secadores, ¿no? De acuerdo, es una fase clave, importantísima, es una fase de descubrimiento, de hacer mucho número, y es una fase que nos lleva, una vez hecha esa foto inicial del producto o servicio que tiene la empresa, a generar ideas de mejora. Espero que podáis ver la diapositiva, hasta un poco un pequeñito, pero en esta imagen recogemos hasta 30 posibles ideas de mejora de nuestro producto o servicio a lo largo del ciclo de vida, ¿vale? Hemos hecho un análisis de ciclo de vida en la fase 2 y, como veíais, el análisis de ciclo de vida es vamos a ver lo que le pasa al secador, imagínanos, desde que extraemos materiales de la naturaleza, procesamos esos materiales, pues a lo mejor con moldeo por inyección para el plástico o extrusión o fusión para el alambre o lo que sea, ¿vale? Fabricamos el secador, distribuimos el secador, usamos el secador, reparamos el secador y llegamos a desechar o al fin de vida del secador, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese ciclo de vida, nosotros vamos a estar echando el ojo, ¿no? A ver qué cosas podemos mejorar, ¿no? Y entonces, pues, en la fase 1, como veis a lo mejor en la diapositiva, desde seleccionar materiales de bajo impacto, ojo, que cumplan la misma función, que mantenga la misma función, reducción de uso de materiales, etcétera, etcétera, todo esto lo vamos a ir trabajando con vosotros para ver en qué caso podemos actuar, ¿no? Sobre el sistema producto, ¿no? Una vez analizadas, pues, no lo sé, dependerá del caso de la empresa, pueden ser tres, puede ser cinco, puede ser una, porque esté muy clara, las ideas de mejora se os propondrá, y aquí termina esta introducción al proyecto de ecodiseño, vías para poder continuar y llegar a las siguientes fases de, pues, hacer ya una ingeniería de detalle, hacer ya, a lo mejor, el primer prototipo, evaluar el primer prototipo, etcétera, ¿no? Yo creo que con esto creo que he tratado de transmitir un poco lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer con estas diez empresas en el proyecto, ¿no? Estoy convencido, porque así lo estamos viviendo en los proyectos que estamos realizando ya a día de hoy en el Media Lab con otras empresas, que supone un cambio de mentalidad, ¿no? A la hora de seguir trabajando, ¿no? En los productos o servicios en los que estemos trabajando, puesto que es tener como apetito grillo en la oreja, diciendo continuamente qué cosas debemos tener en cuenta, ¿no? Y vuelvo a repetir, nos solemos encontrar muchas veces el Club de Calidad y la Universidad en certámenes como pasó en febrero en Bilbao, ¿no? Y nos sorprendemos, ¿verdad, Marino? Yo creo que siempre decimos Jolín, ¿cómo no tenemos esto en Asturias, y en realidad cuando nos deja con la boca abierta el Bilbao Co-Design Center y el meeting que hacen y el IOB y todo, yo creo que eso ya lo tenemos y entiéndeme, ya estáis vosotros empujando con estas acciones apoyados por, en este caso, Gijón Impulsa y esa primera piedra ya la tenemos hecha, ¿no? O sea, lo que necesitamos ahora es, esperamos, tratar de convencer a las empresas de que es necesaria esa cultura y que les va a hacer más competitivas como lo están siendo, ¿no? Y yo creo que nos sorprende cuando oímos a empresas como Bicinay Cadenas que se dedican a hacer las cadenas de las anclas de los barcos con, que tienen cinco certificaciones en ecodiseño y decimos, pero si se dedican a hacer cadenas, o sea, que cualquiera, es casi un tema cultural, ¿no? Da igual lo que me hay que hacer, que yo sé que puedo mejorar, que voy a tener los aspectos medioambientales que recuerdo que no solo son medioambientales sino de agotamiento de recursos y de salud humana impregnados en la cultura de la empresa, ¿no? Termino. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Coincidimos en nuestra sorpresa cuando fuimos al meeting del Basket Code Design Center en el mes de febrero y creo que tenemos todos los miembros necesarios, tenemos toda la estructura, no solo el club o el propio Media Lab que tiene todo el conocimiento sino el apoyo institucional de organizaciones o de organismos como el Ayuntamiento de Gijón y de Gijón Impulsa que lo ven, que comparten esta visión de que volvemos a tu primera transparencia. Esto es una cuestión de cultura, de cultura empresarial y de cultura de competitividad. No es solo una cuestión medioambiental que también porque la sostenibilidad es un aspecto clave sin ninguna duda. El discurso además de la Unión Europea es clarísimo en ese sentido, la sostenibilidad es un aspecto clave pero no es solo una cuestión medioambiental de sostenibilidad sino de pura eficiencia y de competitividad. Que sin duda proyectos como este nos van a permitir ir mejorando e ir avanzando. Gracias. 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 Gracias.